que vamos a necesitar para la torta para el bizcocho vamos a necesitar taza y media de harina de todas maneras abajo en la cajita de información yo les voy a decir cuánto es esto el equivalente en gramos taza y media de azúcar 8 huevos vainilla líquida para mojar la torta vamos a necesitar una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y medio litro de leche líquida lo primero que voy a hacer es separar entonces la yema de la clara de los huevos y yo lo hago de la siguiente manera voy pasando de un lado para otro la yema con sumo cuidado no debe caer ni un poquito de lo amarillo en la clara de huevo bien entonces lo próximo que voy a hacer es agarrar las claras de los huevos y las voy a batir hasta punto de suspiro una vez que ya ustedes la tengan así bastante espumosa que haga picos así la clara de huevo entonces es que ya está lista y le tenemos el punto que no necesitamos y vamos a empezar a agregar entonces poco a poco la amarilla de los huevos el azúcar y el harina vamos a ir alternando y vamos a finalizar con harina ahora en un molde de 24 x 34 centímetros y de una altura de 6 centímetros voy a colocar mi mezcla voy a colocar entonces y mezcla aquí bueno y esto lo van a llevar por lo menos unos 30 minutos a una temperatura media si ustedes cuando se asomen ven que ya está doradito y esponjocitos porque ya está listo pero si ustedes ven que todavía como que le falta un poco lo pueden dejar unos 5 o 10 minutos más bueno entonces ya la torta está lista miren cómo está de doradita voy a esperar que se enfríe para rellenarla con la crema pastelera y colocarle entonces la tres leyes bueno y ahora voy a hacer la tres lechos a la crema tres leches con que voy a bañar la torta aquí tengo la leche líquida ahora le voy a colocar entonces la leche condensada y la leche evaporada entonces aquí tengo mi refractario el cual lo volví a limpiar porque se me quedaron restos de mantequilla y de harina y la torta la piqué en dos partes simplemente la pique hacia lo largo con un cuchillo así de grande hay gente que tiene un aparato especial que te la pica exactamente igual pero eso no es necesario hay gente también que lo hace con un nylon también se puede hacer así pero bueno yo como con este cuchillo me las arregle muy bien y bueno aquí está la mitad de mi bizcocho al cual le voy a abrir unos huequitos para que absorba la mezcla de tres leches voy a proceder entonces a colocarle la mezcla de tres leches una vez que ya esté bien húmeda nuestra torta le voy a colocar entonces la crema pastelera esta crema pastelera ya la receta está en mi canal yo hice una crema pastelera de chocolate la pueden hacer tal cual de chocolate y rellenarla con esa crema pero si la quieren de vainilla como lo voy a hacer yo van a hacer la misma receta solamente que a la receta no le van a colocar el cacao en polvo de todas maneras por aquí yo les voy a dejar el link de esta receta y al final también les voy a dejar el link de esta receta de crema pastelera es sumamente fácil una vez que ya tienen la crema pastelera entonces en una forma uniforme van a colocar la otra mitad de la torta arriba ya se la coloque arriba y voy a hacer el mismo procedimiento voy a pinchar para que absorba más el líquido entonces a colocarle líquido la crema de tres leches ahora voy a hacer el merengue para decorar la torta en la parte de arriba y para ello voy a utilizar 3 cuartos de taza de azúcar y dos yemas de huevo que es más o menos como media taza casi media taza de yema de huevo voy a colocar estas dos cosas juntas y los voy a mezclar esto lo voy a dejar reposando por unos cinco minutos ahora puse entonces la ollita donde estaba la clara del huevo y el azúcar y voy a poner a llama muy bajita en la cocina y lo voy a entibiar lo voy a revolver hasta que no se sienta el azúcar que se disuelva el azúcar es solo como entibiar y voy a empezar a batir bueno y esto ya está listo ustedes van a batir hasta que sientan que el recipiente ya no está caliente y que la mezcla ven forma pico miren como forma pico ahora vamos a decorar nuestra torta ahora le voy a colocar un poquito de chocolate rallado para que se sienta el terminar de decorar también le pueden colocar canela